Música Creo que las personas que atribuyen que mi hijo es producto de una violación y que si fui violada por el señor Sergio Andrade están perfectamente equivocadas porque mi hijo no es hijo del señor Andrade ni es producto de una violación Música Música Sergio efectivamente impartía castigos diversos y físicos de los cuales aún tengo marcas en mi cuerpo en mi cuerpo La señora Ruiz como madre de Gloria que permitió tanto y la tuya 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 gente de todas las víctimas la más víctima como señalada más víctima es Gloria Andrade claro porque ellas no estuvieron ante un cadáver porque no tuvieron a sus hijas y una cosa que yo quiero decir muy importante Cristina es que a mi me da mucha tristeza el criterio que tienen algunas personas en nuestro país tan triste y en algunos medios de comunicación como pueden promover los valores y el defenderse y el hablar y el denunciar violaciones y por otra parte ah pero es Gloria Trevi y es Gloria Trevi sea una celebridad un delincuente O.J. Simpson si mató a su esposa no deja de ser un asesino así tenga el nombre más grande que tenga Karina me permite si te voy a decir algo te voy a decir por qué Gloria Trevi no es mi punto de vista si yo soy periodista y yo sé lo que piensa la gente y discúlpame pero así lo ve la gente ¿sabes por qué? porque Gloria Trevi y ustedes mismas lo han dicho también es una víctima tú misma le dijiste ojalá y despierte como todos nosotros si tiene que despertar espérame tantito tiene que despertar Gloria Trevi y otra cosa Gloria Trevi te voy a decir en qué es víctima todo el dinero que se ha gastado en la defensa es de Gloria y ya se fue ¿ok? la carnada para traer a todas las niñas que querían ser Gloria Trevi fue la propia Gloria Trevi y ella y ella envolvió y ella lloró y esas lágrimas Karina ahora las echó en la casa Karina Karina perdóname agradecele a Dios tener tu hijo que bueno que lo tengas gracias a Dios por supuesto no puede platicar lo mismo por supuesto y ella misma y ella misma no sabe por qué qué triste nada más una cosa señora de un proceso nada más una cosa qué triste que aunque Gloria despierte su hija ya no pueda despertar qué triste pues sí eso no lo sabe y por qué razón fíjate yo estuve ella la mató claro claro que sí ah perfecto tienes la nota Cristina Karina yo estuve ahí y 13 personas 11 personas más sí y los niños yo estuve ahí usted no me mató a la niña según tú ¿tú viste a Gloria Trevi a ella matar a su hija? sí ella le puso las cobijas con el propósito Karina no estamos hablando de propósitos no perdóname pero tú no perdóname tú escribes un libro tú lo pones tú sostienes la que escribe lo sostiene exactamente lo estoy sosteniendo pero yo no soy usted ¿cómo lo vas a entender en tu libro? permítame señora perdóname ¿cómo lo vas a entender en tu libro? me está preguntando déjeme contestar ok sí yo no estoy adentro de usted ni estoy adentro de ella para saber sus intenciones punto los hechos son los hechos y nada más y fue a lo que yo me concreté a los hechos yo nunca dije si lo hizo con una determinada intención porque no lo puedo saber yo misma no sé por qué ¿qué es lo que estamos discutiendo aquí para los que no sepan por ejemplo momento momento estamos cerrando el programa dice bebé lloraba bebé lloraba Gloria le puso las covillas encima para que se callara ok y no se las quitó y no se las quitó y se ahogó pero también hay que comentar que si fue tu hijita la descuartizaron yo nunca dije que las descuartizaron yo nunca dije yo jamás dije que las descuartizaron no lo pueden revisar yo dije no no sugiré absolutamente nada yo dije textualmente lo que yo escuché lo que supe a la persona a la que le tocó y le encargaron en un momento de deshacerse del cadáver comentó lo que a ella le tocó vivir y son cosas muy aparte simple y sencillamente y ni siquiera quise decir lo que yo suponía por lo mismo porque a mi no me gusta ser una influencia no pues ya está perfecto porque ahora que venga Gloria sabías Cristina que van a anexar porque obviamente con la denuncia que hubo en Brasil anexan el caso de Ana Dalai y vienen a México con eso ese anexo que van a investigar me parece muy bien porque vas a tener tú la oportunidad Karina de estar frente a Gloria porque ahorita tu posición es de la protagonista ¿me entiendes? no señora porque viene la protagonista de mi vida de mi vida no de la suya no de la suya no de la mía no de la mía no de la mía no de la mía las situaciones difíciles que yo he pasado en mi vida no me avergüenzo de ellas al contrario son un testimonio de la fortaleza que Dios me ha dado para levantarme a pesar de tanto daño que yo viví en una etapa de mi vida para levantarme y seguir adelante ¿qué te gustaría decirle a esa Karina? esa niñita de 12 años de 13 años que tenía tantas tantas ilusiones tantos sueños por cumplir eh fíjate que le daría todo mi amor mi cariño un abrazo fuerte porque hay cosas hay cosas que nadie debería de vivir y menos a los 12 años yo le doy muchas gracias a Dios Dios ha sido mi fuerza en mi vida y le doy gracias a mi papá por el amor que él puso en mi corazón hacia Dios pero aún hay cosas que nunca nadie debería de pasar por ellas menos una niña llena de ilusiones menos una niña que le encantaba la escuela que era una niña alegre que disfrutaba su familia su vida lo que le daría es un abrazo muy fuerte y le diría que a los que vamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien ¿cuál es tu mayor sueño? ¿cuál es tu mayor anhelo? uno de mis mayores sueños yo creo que se está cumpliendo en este momento y te lo digo de corazón porque uno de mis mayores sueños por mucho tiempo es que la gente me pueda conocer por quien yo soy y circunstancias de la vida me pusieron en una situación en donde la gente no me conoció por quien yo soy me conoció en una situación sumamente difícil y sumamente difícil de enfrentar yo me admiro yo ahora ahora como mamá como profesional volteo en retroceso y digo mis respetos para esa niña que no sé cómo pudo con tanto ¿has vuelto a hablar o a ver a Gloria Trevi? no he tenido contacto no he vuelto a hablar con nadie relacionado a ese juicio que se llevó a cabo hace 17 años me parece ya y lo único que te puedo decir es que para mí es un capítulo cerrado en mi vida y por otra parte es que a veces es difícil que pasen los años y a una persona se le siga preguntando de alguna situación tan difícil como esa es como si te toparas Ernestina Zodio o Laura Zapata y después de 17 años le preguntes si se topó con sus captores o no o si le preguntaras al hijo de Vicente Junior si después de 17 o 20 años ha vuelto a ver a las personas que lo secuestraron o no solo por ponerlo en perspectiva esa es una situación equiparable y yo creo que se vale también como medios de comunicación y como profesionales darle vuelta a la página ¿sientes que la has perdonado? yo yo tengo perdón en mi corazón hace muchos años Dios te pide que perdones porque el perdón te hace libre el perdón te da libertad el que perdones a una persona no quita lo malo que esa persona hizo no lo hace inocente de lo que haya hecho el perdón te da la oportunidad sobre todo a ti como ser humano de dejar atrás y de dejar la justicia a quien le corresponde la justicia que es Dios no quita ni